Me palanquearon la puerta, a ver, no la pudieron sacar porque está bien amurada. Ahora obviamente hay que desamurarla toda y volverla a poner o no ponerla más, qué sé yo. Mirá, me palanquearon la ventana, la desamuraron, para poder llevarse las cosas. Me afanaron las bolsas de cemento que estaban ahí adentro. Bien, se llevaron la hoja de esta abertura, que por acá entraron, me han hecho fuerza, este plastiquito C. Se llevaron la hoja y acá usaron de escalera media bolsa de cemento, que había dos bolsas y media. Así que no sé si sacar las hojas de esas, dejarla, la verdad no sé más qué hacer, loco. Estas cosas te acobardas, me tienen cansado. Estuve una semana y pico cuando nos pasó lo anterior. A 50 metros acá de la construcción, esperando que vuelvan estos mangas de vago. Lo único que hacen es cagarle la vida a los pibes. Nosotros no vamos a poder terminar más esto así acá. La verdad que no sé qué hacer. Tengan ganas de tirar todo al diablo y... Y es todo un viva la pepa a este pueblo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Ahí les mando un video, lo que quieras. Y menos mal que no vine a poner, que iba a venir a poner las aberturas esta semana, las 3, los 3 ventilugues estos. Se los llevan también. Así que no sé si llevarme las hojas.